Mi tiempo sancó a dos sueños, Jorge, en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuidadas de amor son recuerdos de la alma. Una tarde partir a esa extraña nación, vuelvo piso el destino. Pero mi corazón se ofrece mi alma en mi viejo santuán. Adiós, adiós, origen fin, tierra de mi amor. Adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy a ver hoy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo santuán. Me lloré con paso y el destino borró mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va y a la muerte me llama. Adiós, 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 hoy que es querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Ya me voy, ya me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo santuán. a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo santuán.